Que yo me quiero casar, güey. Oh, bueno, tienes que ganar así. Una novia que lucha con los kilos. Que mira la media guata. Mi nombre es María Cristina Pérez. Hola, señora. No puedo saber nada, no sé quién, ¿a dónde viste? Mi nombre es Cristian Grandón. Mamá, mi amor de Dios, ¿qué? Dos chilenos de corazón quieren casarse un 18 de septiembre. Vestida de guaso. Yo también vestida de guasquita. Y que su matrimonio sea el más grande. Hacer la torta más grande. De todos los matrimonios. ¿Y qué pasa si el tiempo no llegara a traicionar ese día? Igual no, démoslo, igual no. No se ve que salga el sol. Se largó la lluvia. ¡Está lloviendo! No, oye, ¿cuánto ratos vamos a estar parados acá? ¿De dónde está rojo el cielo que se están cayendo estos angelinos? ¿Cuánto tiempo ya hay? ¿Cuánto tiempo ya hay pasando? ¿Ocho años? ¿Cuánto tiempo? Sí, creí. Treinta y dos. ¡Ah, la misma damos! Como que me estoy arrepintiendo. La incumplé tenéis que sujetar a la de aquí, no sé. ¡Ahí, la! ¿Tú no estará ahí todo el día así? ¿Quiere una fotita con la tía Soler? No sé. No le gusté. ¿Se fue a buscar un caballo? Sí, me fue a buscar una rubia para allá, para allá. O sea, rubia le dicen... ¿A la yegua? Sí, una yegua. ¿Te ha hecho morir? Sí, me sé, sí, les dicen. ¿Sí? ¿De dónde se gastó eso? No, sí, por allá les dicen así. Por allá le dicen. ¡Pero mírame, po! ¿Ah? Ay, yo me quiero pasada en carreta. ¿En carreta? Espérate, ¿y cómo nos vamos a llevar el caballo? ¡Cuidado, Marta! ¿Estoy loco? ¡Mari! ¡Mari! ¡No estoy para nadie! ¡Ya, llama otro ratito, chao! ¿Te gustó? Oye, me voy a cambiar de ropa. Te falta un poquito. Mata. Vamos a ir a sorprender a la Mari ahora. Bueno, aquí llevamos al pedazo. Después se va a acordar de Nero. Estoy pintando la casa para... para el matrimonio. Para que nadie le esté velando después. Christian, ¿todavía seguiste bajando la contra? No, ya estoy sin pega aquí, parado y él. Ahora voy a hacer un pololito. Ventana. Chuta. ¿Qué te pasó? No nos pusamos. Lleva para adelante. ¡Uy, qué buen día! ¡Dios, Dios mío! Bueno, ¿y tú no tenés que darle a tu vestido? Sí. ¿Y ahora qué era para ir? Ahora que era él. Aquí viene la novia. ¿Cómo está? Oh, we're going to cut it. ¿Está? Siga. Mira aquí, ¿cómo se ve? ¡Precioso! ¡Ay, te subí! No sabéis nada, pues. Vamos a batir un récord. ¿Sí, pues, güey? Así que vais a tener que ayudarnos porque vamos a ser la torta más gigante del mundo. ¿Cómo ser así una torta? ¿20 pesos por ese tiempo? ¿14 o 20? Así que vais a tener para comer todo un año, güey. Esto voy a tener que adelgazar porque esto me quedó aquí. ¿Tienes que comer? ¿Te quedó a pena? Toma harto líquido nomás y no comas tanto pan. Porque la ansiedad te lleva a comer. Es el día, es el día. Sí. ¡Oh, la carreta! Ahí está. Vaya la revista. Ahí viene. ¿Cierto? Mira. ¿Por qué no me van a preguntar? Hola. Oiga. ¿Usted no nos puede arrendar la victoria con la malita cuando se cae? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y usted sabe manejar? Sé manejarlo. Bueno, yo voy con el rubio. Yo sé manejarlo. Estoy gordita. ¿Eso? Tiene que dejar de comer. No, no tiene que dejar de comer. No, no, no. Sí está linda. No, no. ¿Tiene donde conseguirse un caballo mejor? Se lo he puesto gratis. De verdad. De verdad. Pero ¿y dónde acá? Porque mira la media guata. Pero igual no se ve tan feo. No, está lindo. Sí. Parezco a una novia. Hermosa. No fue bien. Nos dijo al tiro que sí. Dijo que si los conseguíamos un caballo, Pancho, los prestaba gratis el carretón. ¿Sí? ¿Ya? ¿A qué más ha sido ese caballo? Y dice que el 17 que lo presta, él lo va a limpiar bien y nosotros después la dominamos. Ya. Pero nos falta el caballo. Y el canchofer. ¿Se te va a partir el vestido, hija? Sí, pues viste, si estoy gorda, voy a dejar de comer. Ay, no, no, ya. Pero ya, 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 ya. Pero si mira, cuando, cuando me siente, se va a doblar. Marita, yo te voy a convidar unas pastillas. Esa ya me enfuró, se me grabó aquí botín dígido. Y ahí voy a adelgazar más. Ya. ¿Cómo que no te lo volvió a casarte de panavidad, güey? Mira, vestido de viejito más cuero. Oye, no me decís que te vayas a casarte de guaso, güey. ¿De guaso? Sí, güey, de guaso. Bien chileno aquí, nada de europeo. Y esta es la cocina para preparar la comida. Hay que limpiar bien, 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 porque está súper sucio el local igual. Y en mi casa puedo hacer tan profundo. Necesitamos que vayas a buscar un galón de gas. Voy a tener que ir a buscarlo en la casa. Lo primero que se usa es todo esto, en la cocina. No tenemos ningún gas solo. Así que todos tenemos que ayudar. Yo te vine a dejar la escalera nomás y me iba a ir. Esto acaso yo con esto llego. Yo he llegado de más, pero si me ayudan, mejor todavía. ¿Qué hay así en mí, a ver? Sí, oye, permiso. No, pero el Ester va a venir a... Permiso. ¿Ya vas a ir a venir en auto nomás si no...? No para ganar. ¿Y es que no voy a ir a la doctoria? No, pues que no, no me diga esto. De venir a la doctoria. Vale. Ah, ya, ¿qué pasa? Lo de lo que es que el tío... Este, estaba comenzando el tío Rumita y el compadre se echó para atrás. De la... De la... ¿El caballo? Sí. O sea, no, del caballo no. De la Victoria. Sí, de la Victoria se echó para atrás y que no se puede o no se puede, ¿no? Pues escucha, pero ¿qué vamos a hacer? Si la ilusión de nosotras era eso, ¿qué dices? ¿Qué? Te digo al tiro, vienen dos minas, pero vienen más tarde. Vienen exclusivamente a visitarte a ti por si acá. ¡Ah! ¿Qué va a quedar? Es mi sueño. ¿Tienes que guiarte, sí? Yo soy mi chico. Dígame los tiqueras. ¡Uy! No me depilé, vos no me tirás. ¿Qué querés que me depíntelo así? ¡Poder, a ver! ¡Poder! Estoy bueno mi chico, ¿eh? Pero... ¿Qué tal lo mal está, güey? Yo vengo medio... ...machote. Yo me quedo tranquilo, ¿eh? ¿Ya lo hizo? Yo no me tiene cuenta. ¡Puta, qué rápido! La gira está llamando, ¿viste? ¿Cómo lo están pasando, chicas? ¡Bien! ¡Ay, nos trae una sorpresa! Ya, mi niña, nos vemos entonces. ¡Chao, chao! ¿Me voy a comer todo ya? Porque estoy muy nerviosa. Cuando yo me pongo nerviosa... ¡Como, como, como! ¿Chicos quieren? Está muy rico. Yo estoy abierta. Yo le voy a reventar el vestido, yo, tío. ¡Llevo un pedacito! Yo soy... ¡Luri! Ahora le tenemos una sorpresa a Cristian. Tienes que ponerte aquí en el centro. ¡Este que está haciendo mi negrito. Me tiene que preocupar eso. Yo confío en mi negrita. Pero si tan relajada. Yo estoy tranquila. Yo confío en mi negrito. Oye, ¿sabes que fanático de la música mexicana? Vamos a bailar entonces. Vieron los heridos, la chiquilla. ¡Venga! La música, la música. ¿Qué estás haciendo? Yo te consejo que vayas por teléfono. ¡Vaya, vayas! ¡Vaya, vayas! ¡Vaya, vayas! ¡Vaya, vayas! ¡Vaya, vayas! ¡Vaya, vayas! Es que yo me quiero casar. ¿Cómo se lo puede hacer eso? Sí, sabemos cómo están. ¡Ahí está marcando! ¡Está apagado! ¡Uy! Y no contestan. ¡Puta, que le ha invitar a mi suero! ¡No! ¡Que se vaya el suero! 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 Y las sorpresas. Y las chinas. ¡Vaya! ¡Arturo! 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 ¡Yo contigo para todos! ¡Uuu! 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 ¡Ya! ¡Tenlo la vida! ¡Várenlo por esta vieja! ¡Uuu! ¡Aaaj! 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 ¡No que mi señor! ¡Aaj! ¡Agame! ¡Aaaj! ¡No! ¡No! ¡Aaaj! ¡Ya! ¡ surgery! ¡Viva! ¡Viva! ¡Que suave el suero! ¡Viva! Yo me quiero casar, mamita. Me están obligando de esto. No, 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 no. A la marita me va a estar en el estilo. Él baila, pero por otro precio. Así es una banquita. Chicas, yo tengo cinco, cinco. ¿Quién va? Cinco, cinco, cinco. ¿Quién va? A la vaca, a la vaca, a la vaca. Se ve que está sanito. Está bueno. Y por acá, mis compadres no lo hacen. Ahí está mal. Está bien, está bueno. ¿Dijimos si hayan que tirar a alguien a la parrilla? ¿Para qué la hará más con la cara? Ya, chiquillos. Ya, tía. Ahí está el callo, tía. Muchas gracias por el palito. Gracias, tía. Muy buen palito. Asesina. Suegro, ese, una ayudadita. Sonidita, le cambio el lado. No te bajes, no te bajes. Oye, negrita, mira, no te ragues. De lunes a vieja, ¿tienes, mi amor? De mi amor, de mi amor, de mi amor, de mi amor. Como mi hijita, no se vaya a resfriar. Que tengas un feliz matrimonio. Se nota que amas mucho a tu novia. Estaba muy nervioso, pero todo bien. Así que fue solamente un bailecito. Muchas gracias, Fred. No te podemos localizar para una. Es que yo me caso pasado mañana. Entrecasa.cl Yo no soy celosa. Mi negrito tampoco. Pero sí que lo que haces te va a dar la verdad. No, no, no. Soy celosa. ¿Soy celosa yo? Yo no. Mi negrito, sí. Sí, ahí sí, yo digo que sí. Oye, si esa tremenda mina está aquí. Antes que se vaya, antes que se vaya. Vuelete, acuérdate. Ay, me sé que me dijeron de mí. Ay, me dijeron de mí. No sé, me dijeron de mí. Pero llegué. Ya, voy y vuelvo. Contra tal. Vamos, contra tal. Yo soy la novia. Pip, esta mina, oh, en... Mari. 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 Estoy ocupada, tía. Estoy ocupada. No estoy para nadie. Mari. Mari. Ya, llama otro ratito. Chao. ¡Vuelvelo! ¡Vuelvelo! ¿Te gustó? ¡Prefiría nervios! ¡Arriba, no sabéis que me he tocado el huevo! ¡No, que se vaya! ¡Oye, Paxi es mío! ¡Es mío! ¡Es para la novia! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡No lo empujaste! ¡No! 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 ¡Mira! 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 ¡Ya, vamos! ¡Vamos a ir a sorprender a la mañana! ¡Pues aquí llevamos al pedeto! ¿Tú aquí? ¡Ros! No me voy a apretar los dedos. ¡Vamos a donde mi señora darle una sorpresa, compadre! ¡Tócalo para ver si el viento que está! ¡Eh, señora! ¡Va a ver los que encuentro! ¡Vamos! ¡¿Qué casco? ¿Se quedó el casco? ¡Qué bonito es casarse, compadre! ¡Una pura vez en la vida! Cristiancito, espérate. Vemos primero de lo que está haciendo, ¿qué está haciendo la marita? No, viene con Nero. No, no, ahí dejamos la caga. Ya, ya. Allá, te pimpinas. ¿Qué? Buenas tardes. ¿Pueden colocar música, por favor? Tenemos una sorpresa a la María. ¡Gracias! 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 ¡Pócalo las calugas! ¡Estas calugas son para ti! ¡Qué amable! ¡Qué negro! Hay una pura persona por la que te puedo cambiar Es por el sonido ¡Ahora lo conoce! ¡Ahora lo conoce! ¡Ahora! ¡Surprise princesa! ¡Soy tu rey! ¡Ahora por Marisa! ¡Te quedaste cuda! ¡Te quedaste sorda! ¡Ahora estás en la tonta! Lo que pasa es que ahora va a tener que irse para la casa No pasó nada, con ningún negro Yo le creo todo Como ustedes no tuvieron vedeto Nosotros le daquemos el vedeto de nosotros ¡Oye, que son muy debatantes! ¡Oye, faltaba eso! Un aplauso a la pareja del año ¡Ahora! Con mi hermosa morena Cueca chilena Vamos a bailar Oiga, yo bien destaca Para mi cueca Cantar y bailar ¡Hola! 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 Gustavo Vamos a ir a buscar el caballito que está peinado hace como dos días ¿Tenemos caballos, pero tenemos victorias? No, no tenemos una victoria ¿Qué vamos a hacer entonces? Voy a hacer todo lo posible para conseguir la victoria Porque ese es el sueño de ella Primera vez que... Bueno, primera vez que parece que está a pasar Sí Pero si no... Si no me consigo la victoria Voy a llevarla en el caballo ¿Te lleva a Lanca, papi, mamita? ¿Ese? ¿A que sería Shory? Hola, amigo, mi nombre es Tristan Grandor Yo soy el novio ¿El novio? No, el novio Lo que pasa es que... Eh... Me habían ofrecido una victoria, ¿cachai? Y parece que... No estoy viendo... Si sale o no sale Pero me habían dicho que sí, pues Y si no sale... Yo tenía pensado... Eh... Ir a buscar a mi señora Y llevarla a Lanca para llevarla a la caballito ¿Se podrá? Ah, el caballo, el mismo caballo ¿Se podrá o no se podrá? Si no fuera así, ahí hay un... Un carretón Llévalo No, esto está bien Está bueno Está bueno esto No, esto está bueno Está bueno Y el adornado... No, esto está bien Está bonito Y aquí me lo llevo yo mismo Oye, Pancho, es que el brillo mío es yo llevarla a ella, pues No, para el paseo, sí Si no puede ir a ver la novia antes, pues Aló ¿Te tengo una buena noticia? Ya Oye, lo que pasa es que está el caballo Y es bonito Es negrito Igual que yo Ah, igual que tú Sí Es el cachadito, caché Ya Ya Entonces lo que pasa es que... El tío Jorge Ah, ya Se va a conseguir un... Un carretón que hay aquí Ya Es bonito el carretón Porque... En vez de la victoria es que ya no se puede ir con la victoria ya, pues Entonces aquí te aparece el carretón nomás y el caballito Y está bonito, mami, lo adornamos ahí, pues Ya ¿Qué dices tú? ¿Sí? Ya, bueno, sí Sí Sí, yo conozco Pero estoy diciendo sí o sí o sí Sí o sí, cierto Sí 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 Es algo... Algo que sea Sí Ven a buscar el cerroche con los cajones Primera vez que manejo este camioneta Le voy a manejar sin licencia No, 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 no. No, 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 no. Llévate uno, te va a doler los riñones después. Yo soy hombre. Ya no tiene fuerza, compadre. Ya no tiene fuerza. Sí. Son los cojones, coche. ¿Qué horas son? La hora. ¿Las dos de la mañana? No. ¿Las dos? ¿Las dos? Vamos. Vamos. Cuando se hace de noche y mueren las presianas, la gente se ha ido ya. Me quedo solo, con mi silencio. No, estoy cansada. Son las dos y media de la mañana del día 18 de septiembre. Hoy es mi última noche de soltera. Estoy tan cansada. Hemos esperado tanto tiempo por esto. Te quiero dar las gracias. Para aguantarme. Ya tu tiempo, que ese año. Te amo mucho. Eres la persona... Más importante para mí. Te amo. ¿Qué es lo más emocionado que me ha pasado de la vida? Yo que chegué. Todo el matrimonio y lo que más vaya a recordar... ...va a ser la sorpresa que te tengo yo. Madre, si te amo. Buenas noches. Chau. Gracias. Voy a descansar abajo. Tengo mucho sueño. Chau, chau. Buenas 18 de septiembre. Pasan de las 9 de la mañana. Y como es tradición... ...está lloviendo aquí en Santiago. Lo que complica también el matrimonio de Marita y Cristian... ...que tienen que hacer muchas cosas, trasladar. Además, se han puesto tantos desafíos. Pero los vamos a seguir en esta aventura preciosa... ...que es su matrimonio en 18 de septiembre del año 2008. Está lloviendo. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Está lloviendo. Oye, aquí está bien mojado. ¡Está lloviendo! No, ¿cómo amaneció el día? ¡Permiso! ¿Cómo estás, Marisa? Bien, ¿y tú? Está listo a las 9. ¡A las 9 y media! ¡Gracias! ¡Gracias! Chupa, ¿eh? ¿Está viviendo? ¿Esto es lo que nos ha querido? ¡Ven a la biblioteca! ¿Y qué vamos a hacer? Estoy llegando a comprar, pero me voy a llevar un cabello. Me voy a llevar un cabello igual. Igual me voy a llevar un cabello. Es que yo quiero. Yo no sé si esto es conveniente. ¿Y qué opina Cristian? No sé, mira, Cristian está en el baño. Yo creo que entré en el último momento que iba a estar solo. ¡Novio! Y como se dice, en el baño siempre uno está solito. Y es el momento que uno va a estar más relajado. A veces. Está en el baño, pobre. Dejémoslo en paz. Marita, qué complicado esto. Llevo pasando esta puerta. Pasando esta puerta aquí. Ya se me acabó todo. ¿Viste? ¿Qué dije? Se me había ganado toda la privacidad, ¿viste? Saliendo de aquí, yo voy a joder. Ya salí a la libertad, así que ahora se me acabó la privacidad. Se me acabó todo. Ahora empieza el show. Qué bonito está el cielo. Ah, no. ¿De dónde está roto el cielo que se están cayendo estos angelitos? ¡Eh! ¿Cómo está? ¿Y todo bien o no? ¿Todo bien o todo mal con esta lluvia? Este, complicado con el asunto de la lluvia, pero... Parece que vamos a tener que usar paraguas otras que ir a comprar otras que amarillas. ¿Tú ni quieres buscar los caballos en la carreta y empezar a preparar eso, no? Sí, tenemos que ir ya en camino ya. Si eso está... Eh, Cristian, ¿a qué hora vamos a llevar todas las cosas de comida al local? Eh... ¿Usted dice que hay que llevar los tiros? Por lo menos tener todo eso listo ya, pues se lo va a hacer corto todo lo metido. Ya, ¿entonces partamos? Ya. Oye, pero... Sí. Oye, ¿harto tomate? ¿Vamos a hacer pedre? Pedre, hay carne, hay... 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 Carguemos y tenéis conversando. ¿Todo esto cabe dentro de la camioneta? No, no cae, no. ¿Quién está pagando este matrimonio? El suegro paga todo. ¿El suegro paga todo? El suegro paga todo. El suegro paga todo. El suegro paga todo. Sí, tiene plata el suegro. Ah, don Pancho le va bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está abierto ya? Don Pancho, ¿usted pagó todo este matrimonio? Sí. ¿Y el Cristian? No, yo pongo el amor. El amor. Y el espíritu. El amor y la buena onda. Sí. Vamos a hacer una torta gigante. ¿Y quién la va a hacer? Los otros, por ayuda de la familia. Nuestro matrimonio va a ser recordado por los que... El matrimonio que hizo la torta gigante, yo sé. Ah, ¿ustedes quieren así como batir un récord? ¿Quién es algo así? Sí, lo hacemos. ¿Pueden llegar a la torta magnana? ¿Vamos a batir un récord? Si podemos batir un récord. ¿Qué? ¿Lo vamos a batir, tío? Si lo vamos a batir, ¿qué? Aquí arriba vamos a poner un bizcocho. Hay dos bizcochos. Hay cuatro bizcochos. Y así, cinco. Y algo bonito. Que pocas cosas se ven. La familia de lanzarse un 18. ¿Vale? ¿Vale? Ahí va, ahí va. 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 No me alcanzo a cubrir para acá, ¿no? Tira la patrón. Sí. Sí. Tómala abajo. Ahí está, ¿no? Sí. ¡Ah! ¿Qué es eso? Están los chascarros de los que vas en la tribuna. Seguimos a hacer todo. Vamos a partir de nuevo, ¿cierto? Vale, vale. No, sáquenle una. Oye. No ha sido trabajo. Con todo respeto. ¿Qué pasó ahí? No. ¿Ya lo cambio yo nomás? Ya. No, después le voy a decir que lo cambio. ¡Lopo! No, sí. Pero si además es bonito. Su problema es que tiene una tremenda falta de ortografía. ¿En la I? ¿En la I? Demos la vuelta al tiro. Primero antes, trae una silla. Van a buscar una silla para que nadie lo note. Nadie lo va a notar. ¿Qué tiene de malo? No, pues, hombre. Si las cosas tienen que estar bien escritas. No le pego... No le pego mucho a las manualidades, ¿eh? ¿Se ve como ve o no? ¡Ay, se ve bonita! ¡Oye, que está bonita! ¡Sí, que está bonita! ¡No! ¿Me estáis molestando? ¿Qué hago mejor? ¿Me estáis molestando? No, no, no. No me quedo muy bien. No, sí está bonita. Sí, las minas son espectaculares. ¿Las qué? Las minas. ¿Las minas? Sí, usted es una mina. ¿Las mujeres? ¿Yo? ¿Una mina? Sí, usted es una mina. ¿Estoy seguro? Sí, así se les dice a las mujeres. Las minas tienen siempre sorpresas. ¿Cómo eso? Las minas de oro, las minas de plata. Así lo explico yo. Mira. ¿Tú no paraste ahí todo el día, sí? ¿Siempre tienes buen humor, Cristiano? No. Hemos un último momento. Hay que saber con quién, cuándo y dónde. ¿Pero este momento es feliz? Sí, feliz. Estoy súper entretenido, como horrible es usted. ¿Sí? ¿Lo estoy pasando, chancho? Sí. ¿Está bien o no? Sí, muchas gracias. Ya bájame. Yo voy a casarme, señorita. ¿Yo quién? Yo voy a casarme. Sí, yo ya estoy casado. Ya quedó como veo, ¿no? ¡Ahí están las tortas! ¿La torta gigante? Maestro. Maestro. ¿Qué tan grande es la torta? Vamos a tratar de hacerla de 20 pisos. ¿20 pisos? Ahora aquí tiene una sola... dos manos. Las suyas nomás. Porque yo no veo nadie ayudándolo. A las 2 de la tarde tenemos que tener listos todos. ¿Ah? ¿A las 2? A las 2 de la tarde tenemos que estar listos. Casi imposible. Son las 10 de la mañana. No. No, claro. Si no, aquí nadie va a partir, tío. Oye. Ha hecho todo. Este pobre cabrero. ¿Qué dos? ¿Qué dos? ¿Qué dos? Mira, tiene todos los... No, pero si para cortar eso yo también lo corto. Sí. ¡Ah, jajaja! Tío, ¿arma la torta entonces? No, no, no. Si, él es... No, no, a lo que exigir ha hecho todo. El día un día va a correr porque quiere... a buscar el caballo. Hay que ir a correr toda la torta. ¿A dónde va? Vamos, tío Rubita. Porque tenemos que ir a buscar la carreta. La carreta. Insiste en ello en moverse por Santiago en carreta. Es un frío y una humedad en este 18 que dejó de llovinar, pero por ahora. Porque la cosa... no se ve que salga el sol. ¡Tío Rubita! ¿No está el tío? ¡Tío Rubita! ¿Qué pasa? Oye, Cristian, ¿y el tío? No, no está. Estoy llamando a la casa ahora. ¿Aló? Oye, perdóname la pregunta. No sé si es tarde, pero no había llamado antes. ¿Sabe que estamos complicados? Hoy nos va a faltar crema para la torta y esto todo cerrado. Y esto ya es el último que ha habido, ¿no? Sí. ¿Ya? Lo manda... Lo de la crema, ¿eh? Si de primero iban a hacer ocho piso, después de doce, después de... ¿Cuántas cajas? Dos y está todo cerrado en los negocios. ¡Aló! ¡Pancho! Oye, Pancho, el Rubita no está aquí. ¡Hola! ¡Hola! ¿El tío Rubita no sabe dónde está? ¿No está? ¿No sabe dónde iba? ¿No? ¿No me va a la fera, sí? No, nada. ¿Ya? No sé qué cosa. ¿Del caballo, sí? Ah, ¿y va allá? Sí. Ah, ya vale, Flora, gracias. Chao. ¿Está en el campo? Sí, está en el campo. Ya está en el campo, macho. ¡Ya vamos! ¿Ven a hacer una torta? Sí, ven. Ahora, quiero volver aquí. ¿Qué pasa? Acuérdate que me tenéis que comerte la torta, ¿eh? Todavía. La maestra Marita. ¿Ya? Ahí tiene la torta, ahí tiene la... ¿La cremita? Vamos a echar una alfada ahí. Estoy a dieta. Como el chavo, como el chavo. ¡Estoy a dieta! ¡Uy, está rico! ¿Lo tomás? ¿Está bien el tío? Sí, sí. ¡No, sí, sí! ¡Ya, sí! ¡No, sí! ¿Ya, tío? Ahí la tienes. ¿Ya? A ver, esto... Para eso es esto. ¿Este le echó la pregunta? ¿Ya? Pareja y después de por los demás. Uy, esta cosita se me dejó. ¿Me voy a dejar sola? Me voy. No vamos, tío. Tío. No, yo no puedo. No puedo sacar nada, ni siquiera un delito no puedo. Bueno, no toma nada. Una cosa de las que está prohibida en la pastelería es... Sí, yo no le hice nada. No, yo no le hice nada. Una cosa de las que está prohibida es meter el dedo a la crema. Tío, no le hice tanta crema, ve que me falta crema. ¿Sabes qué le doy? Este ladito. Ay, Dios. Uy, sí, pero le hice mucho. ¿Viste para qué me quita que me hiciera de ahí? Falta. ¿Qué te va a hacer de miedo? ¿Está lista con la corta? Sí, tío. ¿Cómo le está quedando? Un poquito. No se apague porque... Así empezamos. La media cholla. Espérate, ¿y cómo nos vamos a llevar el caballo? Usted me va a ayudar. Me va a recibir aquí el caballo también. ¿Estáis locos? Somos cuateros. ¡Don Jorge! Mira este perro. ¡Don Jorge! ¿Aquí nos teníamos que estar acá? No, aquí tenemos que estar acá. A las once, ¿no? Bien, bien. Son las doce. Hola, don Jorge. ¿Te acuerdas de mí? Sí. Ojalá se acuerde. Vengo con una amiga, le presento a una amiga. Hola, don Jorge, ¿cómo estás? Hola, señorita. No vaya a salir el perro. Ay, no cierre la puerta que me da susto. No sale, no sale. ¿Seguro? ¿Estando yo aquí no sale? ¿Cómo estás? Mira, el único que tienes que tener cuidado con el que está amarrado allá. ¿Hay otro? Ah, claro. Es que yo pensaba que era el que estaba amarrado. Está amarrado. Por algo está amarrado. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. ¿Entramos? Yo entré. Ya, ya, ya. Avanzando, avanzando. Avanzando, avanzando, que está todo mojado. Se largó la lluvia. Se ponen la mantilla arriba a llover y yo dije que ya no iba a llover más. Y los chicos fueron a buscar en la carreta y que todo va a llegar todo mojado. Oye, yo abortaría la misión de la carreta. Se van a congelar. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cristian? Sí, lo que pasa es que este es un sueño, mi señora. Eh, ¿los van a pasar en la carreta? Don Jorge va... Oye, Cristian, estoy preocupada por la lluvia. ¿Ah? Estoy preocupada por la lluvia. Mira, estoy de aquí, debajo de la lluvia. No sé, pero también si queréis o no queréis la carreta. Ahora sí, ahora sí. No, sí. ¿Tienes que siempre ahora? Si no... Me he hecho el queso y ya no la queréis. ¿Nos quieren la carreta? No, pero la quiero, vos. Sí. No, 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 no. No importa, aunque te emociono. ¿No se escucha? No, no digo, yo que no la quiero. Aunque te emociono. Ya, vale, me voy a querer la carreta. Ahí la arreglamos, le ponemos un arlo en la río. Sí, ahí la arreglamos. Ya. ¡Ah! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! Ay, ¿el caballo nos viene siguiendo solos? Sí, vos sí, es un caballo inteligente. ¿Y cómo sabe que lo venís buscar? A ver. ¿Viste? Se ve tú. ¿Cómo sabe que lo venís buscar? Mira, querés que... A ver que avance. Sí, 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 mira. Tío, ¿vos podés ir saliendo ahí? Mira, vamos allá. Tienes que apretar este botón, sí vos. ¿Ya? Apriétale, apriétale. ¡Pepep! ¿Viste el caballo? Es buena idea esto de que los caballos estén sueltos. ¡Suspreso! ¡Mira ese! ¡Ahí ya lo vimos! Estamos rodeados, sí. Hoy ustedes nos están grabando. Hoy está rico esto. Me gusta. Venga. Venga. No le gusté. ¿Sabes qué? Esto me está poniendo más nerviosa y cuando me ponen un c*** se me dan ganas de comer. ¿Quieren? Está rico. Lo tienen. Comiendo el vestido está bien. Parece que no funciona, ¿no? Parece que no funciona. No, parece que no funciona. Parece que... Vamos a asustarlo. La yegua está acostumbrada a andar a un costado, el costillón que le llaman. ¿Es la victoria? Es la victoria. La otra yegua es la que va dentro de la pala. Esta está acostumbrada a andar al lado. Por eso se va para atrás. No tira sola. ¿Cómo no tira sola? ¿No empuja? Hacia adelante, no se va. Vamos a ir a buscar. ¿Qué hacemos? El dueño del coche tiene la yegua. Vamos a ir a hablar con él. ¿Se fue a buscar un caballo? Sí, porque la chula no tira. ¿Y a dónde la fue a buscar? Creo que fue a buscar una rubia para allá, para allá. O sea, a la rubia le dicen... ¿A la yegua? Sí, a la yegua. ¿Estáis amores? Sí, así les dicen. ¿Sí? ¿De dónde sacaste eso? No, sí, porque ya les dicen así. Por allá arriba. ¡Pero mírame, amor! ¿Así les dice a la rubia? También le dicen, vaya. Bueno, le dicen, vaya a la rubia. ¿Vaya le dicen? ¿Cierto? ¿Vaya. ¿Por qué vaya? Para el color del pelo, eh. El caballo para, para aquí. Ya desordenado. Oye, ¿cuánto rato vamos a estar parados acá? No, dijo que poco. ¿Puro problema? Puro problema, no. Pero hay que solucionar algo, no. El problema... ¿Todavía tenés ganas de casarte? Sí. Sí, harta de ganas todavía. Espero que mi señora se arrepienta. Espero que el negro no le haya dado el teléfono. Entonces, ¿qué negro? ¿Quién? ¿Qué negro? El negro que yo le pedí a soltero. ¿Y cómo anduvo allá? No sé dónde vieron ellos, pero yo anduve tranquilo. ¿Y tú? No. ¿Porque se va a mostrar todo en la televisión? No, yo. No pasa nada. Si no fue nadie... Fue, me estuvo fue. ¡Asesina! ¡Suegro, eche una ayudadita! ¡Asesina! ¡Asesina! ¡Mira, mira, mira! Más encima están, esos pajaritos están pidiendo más agua, más encima. Más encima... Hasta los pájaros están en contra de nuestro matrimonio. No ayuda más, no ayuda más. Pero ya cuando recibimos la bendición del pulento... Oye, ¿esto será una mala señal? ¿Te has que recogerle un servicio? Yo, sí. Ah, porque tú dejás ahí toda media, no vas, pues, hija. Mira, no terminaste la torta. No terminaste la ensalada. No sé si pelaste repollo. No, si no hace nada la novia. Si da vuelta y vuelta a todos lados. La gente se casa, tiene todo organizado, más o menos visto. ¿Dónde está el caballo? ¿Dónde ir a buscarlo? En todos los matrimonios pasan cosas. Uno se planifica, tiene todo. Si nosotros hace cinco meses teníamos esto listo. ¿Estaba todo listo? Sí, cinco meses. Cinco meses. Está linda la torta. No, es que nos las quieren poner así para que no se sientan más así. ¿Viste? Por eso no quieren hacer nada porque... Espera, ya está de ponerse. Ya. La marita se pone para la tele, ¿no? Este, lo que pasa es que yo le voy a cantar una canción a mi señora después. ¿Verdad? Sí, te gané la sexta. ¿Cuál? El amor de mi vida. ¿Y estáis listos? ¿Estáis preparados? Ayer fui a hacer la prueba de sonido. ¿Y? Me salió súper bien. ¿Sí? ¿No quebraste los vidrios? No. Estoy seguro, padrino, que lo que se le acordaron más mis señoras de todo el matrimonio... Es cuando le cante esta canción. Mira, ponte tú que fueras tú una mina. ¿Cómo te sentirías que un hombre te cante? Me duele más... Yo le voy a dejar el tono. ¿Qué? Me duele más... Me duele más todo a Dios que el peor castillo. Me duele más Me duele más Me duele más Mario Me duele más Eso ahí Me duele más El amor de mi vida Ha sido tuyo Te rodillas Te ruego no me dejes Así El amor de mi vida Ha sido tuyo ¿Muy malo? No, se maneja Pero eso es un secreto No se lo va a decir en seguida Yo voy a cortarme el pelo todavía ¿Vos voy a ir? ¿Vos voy a llamar a la marita? Es que Nildo llame a la marita Para decirle que no Por último, para decirle que no Para decirle que no Que ya hay mucho show Bueno, es que quería dejarla Con la ilusión puesta la marita Tío, que si nos comemos una Que si nos comemos una ahora Empezamos por la marita ¿Viene? Pero no trae nada dentro Yo creo que no fue mal ¿Qué pasó? El caballero El caballero, el dueño del auto Él es novio El grandón Este Que la Cholita no tiró nada No ¿Cómo está? Un gusto Viene por ahí el caballo ¿Y por qué no lo traje en el camión? No Que vaya Que pillalo Y los trae Mi hijo los trae para acá ¿Sí? Sí Queda aquí ¿Sí? Ahí viene Ahí viene llegando Ahí viene ¿Qué más te falta? Me falta Ah, es que no sé cómo mirar El asunto de la torta No Yo pensé que iba a ser una de De 5 pesos Ni eso Pensé que eran de 3 pesos Pero para que quede rica Puede ser grande Grande y rica Grande y rica A la que le salió Le salió ¿Y ahora qué hace? Probar, está rico ¿Maldita? Voy a tener que dar de medio kilo A cada persona Porque si no Deja mucha torta No, no Sí, yo voy a dar bien así A poquito Porque quiero que me dure Como dos semanas Tenemos carreta Ya, vale Ahora sí Gracias Nos vemos mañana Hasta que salimos con la carretita ¿Cómo van? Vamos bien, vamos bien ¿Van bien? Vamos contentos ahora Oiga, quiere venirse Aquí arriba con los otros ¿Me lleva? Oye, oye, oye Calma, calma, calma Venimos a infeccionar aquí la cocina Más Hasta puro comiendo la novia ¿Cómo estás? Feliz 18 Y me voy a casar por 18 más encima Me voy a casar hoy día con un perito En el cásate conmigo No, tú conmigo ¿Conmigo se casarían? Sí Miren Muchas gracias Vamos a ser los número uno Oye, sí Estamos pisando Somos la pareja nueva ¿Somos la pareja nueva? ¿El festival? Sí, sí ¿Cómo nos veríamos en el festival? Relinda Tendríamos que cambiar esto Por una victoria nomás Hola, amigo Me voy a casar hoy día conmigo Vale, compadre Hemos descubierto con el paso De las distintas historias De cásate conmigo En esta temporada Que los chilenos de tímidos Tienen poco Y la verdad es que quieren gritar A los cuatro vientos Que se están pasando felices Y contentos Y además Hacer cosas cada vez más creativas Como por ejemplo Andar en una carrete Y casarse en un 18 centímetros Nada más y nada menos Hacer la torta más grande Más grande Un matrimonio ¿Quieres superarlo todo? Sí Las cosas mejor que todas Sí Sí, este es que es sana Que trabajaba tanto Te vayan a matar Chiquito ¿Cuánto tiempo llevas ahí De aquí? Ocho años Ah, ocho años Ocho felices años ¿Te puedo preguntar tu edad? No ¿Tú soy jovencita? Sí ¿Cuánto tiempo? 32 Ah, la misma edad, pues ¿Tú también tenés 32? Sí, yo, 32 y mi señora también Somos súper jóvenes Sí, pues Vamos a ver el cuarto Mejor apurémonos Pues si no vamos a llegar Estamos lejos Ahí viene la La soledad neto ¿Nos demoramos un poco Con los caballos? Un poquito Un poquito harto Mari, hay que correr El desplazón Porque va a pedir el caballo Para adentro Y sabe la maneja Tiene poco achunte Dicencito, ¿podrás? No, 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 no Dejémoslo aquí afuera ¿No? No va a caer la carreta No, 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 no No, 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 no ¿Estáis comiendo mucho? No 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 No, si yo no he comido nada ¿No tienes problema con el vestido? Vale, eso estoy Vamos a tomar un cafestito Vamos, mi niña Entonces vamos a dar ¿Te comiste algo? ¿A dónde vamos? ¿Para ver el caballo ahí, no? ¡Acá, acá! Venga, pues ¿Qué pasó? Venga Venga, pues Venga Venga Allá Venga, acá No, 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 no Venga Ya Ya Venga No, pero le dejaba narrar No, ¿no? ¡Venga! ¡Venga! Ya Lleva tú ¿Cómo va? No puedo venir Sí, porque estaba trabajando. Estaba trabajando. ¿Se van por acá? No, 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 no. Lleva por allá. Por allá, no, no. Esa, allá sí, para dejo, no, es chata. Ya. ¿Qué os dirá? ¿Te molesta así? ¡Sapá! ¿Después la curamos para adelante? Ya la saquemos. ¿Qué? ¡Bien! 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 Ahí está, hermano. ¡Marita! ¡Marí! ¡Marita! ¡Marí, pues venía un poquito, por favor! ¿No te pongo al almorzado? ¡Hace algo! ¿Te imaginas este momento así? No. No me lo imaginaba. Es tan bonito. Imagínate que todos trabajando. Y yo sentado. No siento lo mejor. Porque todavía hay muchas cosas por hacer. Oye, Cristian está un poco estresado. Pero yo encuentro que está relajada aquí las dos tranquilas, tomándonos un café, lo mejor que nos puede pasar. Oye, chiquillos. Qué asentosos que son ustedes. Qué bien con las manualidades. Porque generalmente esto lo hacen las mujeres. Pero en este caso... Ustedes han sido una excepción a la regla y les ha quedado precioso. ¿Estamos recién empezando? No, está bonita. Buenas tardes, permiso. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Soledad, un gusto. Me estoy peinando sus citones. ¿Y usted? ¿Cómo se llama? Usted siempre se ha visto linda. Muchas gracias. ¿Femina hace la cuestión de la carroza? Oye, dale con la carroza, Dios mío. Soy pájaro de mal agüero. ¿Cómo se llama? La carreta. Sí. Él es colega. ¿Colega? ¿Colega? Ahora estoy lista. Sí. Él es el periodista de la familia. Por favor. ¿El periodista de la familia? Sí. No lo puedo creer. Perdón. Digo yo, ¿cómo Dios puede haber hecho tanta perfección? Dios mío. La verdad es que... ¿Usted cree? Pero... Pero si es de mi dana nomás, por si no es que no crea yo. No puede decir un estadio lleno. Ah, eso ya, cariño. Por favor. Vamos a ser colegas. Somos colegas. Yo necesito pasar por allá, por mi oficina, a usted. ¿Dónde está su oficina? Ahí en Manqueo, por las Huatata. Le explico en breves palabras. En breves. Yo, la verdad es que yo hice un curso de corte en la Universidad Católica. Yo pasé con el libro, escribí rápidamente, a ser rápido. Y fui contratado, ¿me entiendes? Ya. Pero me di cuenta que ahí en la oficina era muy aburrido estar escribiendo. Ah, escribía para el mercurio. A mí me gusta la calle, hay la acción. Ya. Entonces yo ahí estoy, ¿me entiendes? ¿Y? Entonces yo... Rehizo el diario. Si mis colegas se han equivocado en algo, yo rechazo inmediatamente el diario, ¿me entiendes? Yo le digo a la gente, no, muy buen artículo, viene aquí, vea esto. No le puedo creer. Pero claro. ¿Y tiene sus clientes fieles ahí? Pero más fieles que un perro. Hay que ser usted. Los artículos que estén bien puestos ahí. ¿Y el Canal 13 lo revisan? No, ese lo veo. ¿Qué? Oye, le aviso a todos que son un cuarto para las cinco, diez para las cinco. Están un poco atrasados, así que... Ya. Cada uno de sus labores. Vamos, 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 vamos. Estoy tan cansada, necesito relajarme. ¿Sí? ¿Un masaje, por ejemplo? Sí, un masaje. Estoy más nerviosa que la cresta con este. Estoy bien. Marita, se me olvidó bañarse. No sé si me hubiera echado ya. Tira. Me bañé en la mañana. A ver, Marló. ¿Eso? Bueno, déjese. Ya, porque así no me veo tan gordita. Sí. Déjese. ¿Viste la tele que injusta en eso? Oye, sí, contigo, sí. También. Porque yo... Imagínate, yo. Yo, pues, voy a salir entonces. Porque yo ahí hay en el costado. Ah, gordita. ¡Oh! 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 No sale, es que se lo haga. No sale, es que se lo haga. No, pues te va a ver. Ya, mire. Esa es. ¿Qué no son? ¿Venir yo ensayando aquí? Sí, medio. Oye, a venir. Mira, voy a cambiarlo. Vale. Ya. Oye. ¿Me pueden llevar? ¿Me pueden llevar? Y miren la hora, chiquilla. Yo ya. Mira la hora. Para que se empiecen a bañar, yo niña. Por favor. Partido nomás. Partido nomás. Quiero nomás, por favor. Mire, que quiero tranquilidad, paz. Tranquilidad. Chao. Oye. Oye, me voy a cambiar ropa. Me falta un poquito. Puta, hay el chofer, güey. Estamos haciendo las pilas. Ah, para acá. ¿Y tú vayas a pasar por la ducha? Esa. Están echándome. Me dice. Ah, estoy bien. Ya no me dejo la duchita. Me voy a ir ya, por favor. ¿Tenemos? Es que... Me estoy ya. Ahora ya. Vamos al casamiento. ¿Y qué otro? Vale, vale, vale. De paleta. Tengo que pasar a mi casa así, papito, primero, ¿vale? Siguiente. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Un vestido diferente. Y con el vestido de... Peti, Peti. Linda, 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 linda. Ya pasé. A ver, después me voy a ir. Sí, yo sí, ya. Ah, que está bonita. Estamos bien. Puedo casarme de corona, po. Hola, ¿cómo está ahí? Hola. Hola. ¿Dónde está ahí? ¿Puedo casarme contigo? Hola. Hola, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y tú? ¿Y a qué volviste? Tengo que buscar las cosas para el grande. ¿Qué busca? Sí. ¿Qué busca? ¿Tu ropa? ¿Qué busca? No, no, si me ropa. ¿Qué? Bueno, papá y todo. Ni un pesque. Ni un pesque. Ay, papi. El regalón de la familia. Eso tiene que ser compromiso. ¿Cuál? Qué tema relajante. Bajar las revoluciones. Sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Para dónde me voy? Yo me voy a pasar el día. No, esto ya se está transformando en una locura. Son 20 para las 7. Cristian no deja de hacer cosas hasta contesta el teléfono. Supuestamente solo venía a buscar parte de su ropa. Tiene que partir ya porque se tiene que arreglar. Tiene que hacer el recorrido y salir finalmente para llegar a la iglesia a las 80. Y a la maca, ¿qué le pasa? No. Ya, pues ya. Ya no llores. Lucho, ya. Nos vemos, chau. ¿Me puedes llevar? ¿Me puedes llevar? ¿Me puedes llevar? ¿Qué? Ya, chau, fraca. Eh... ¿Me puedes llevar? Que tengo que ir para casa de mi mamá a firme para el casamiento. Lucho, ¿me puedes llevar? Ya, vamos, vamos. ¿Vale? ¿Qué tengo que ir? ¿Qué número te tocó el 10? ¿No? ¿Vas a tener que ajustar las piernas? ¿Vas a tener que ajustar las piernas? Ah, ya. Lo bueno es que ya es joven. Es lo mejor de todo, que ya... Aquí, papi. Aquí tenés que... Me acompañó el clima. Seguía la carreta solucionada, la torta está lista. Ahora falta llegar a la hora, arreglarse, a afeitarse y... Vamos a ver que le digan que sí. Lo mejor de todo. ¿Estás llegando? Sí, pero todavía no. ¿Cuándo está bien todavía, mamá? Sí, pues. Si no se puede invitar, todo lo voy a invitar. Ya. Sí, yo ya lo estoy echando acá. ¡Ah, mamá, que se va yo a invitar! Sí. Para que se puedan vayar ya, niñitas, acúrense. Porque se tiene que vestir la mani. Son las siete y media. Mamá, las panties. Ya, pero está... No, está aquí muy bien. ¿Aquí? Sí, aquí tengo. ¿Está todo listo? Ya. ¿Ya, niños? ¿Terminó? Ya encima, mamá. Ah, ya. Ya. Sí. Que se ve elegante. Un pancho. No, 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 no. No, 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 no. Pero se ve muy guapo. Levanta la cabeza, pues, hijo. Sí, por favor. Sí, por favor. Este y ahora mí me parece guapo. El amor que es mi vida. El amor que es mi vida. Claro. Mira. La minutos. A ochar. La toalla. La toalla. ¡Uff! Y aquí estaríamos listo. Nos vamos a cochar. y estamos listos. ¿Sí? ¿Cómo lo doy? ¡Ah, no puede ser el agua de agua! El amor de mi vida has sido tú. Lo puedo ir así de encontrar a tu vida. Mis enemigos, tus gestos no lo hicieron. El amor de mi vida has sido tú. ¡Está la del agua, un pares! ¡Una buena! ¡Oh! ¡El amigo! ¿Dónde está? Son las 7 y media de la noche ya en esta casa en la Florian de la Revolución. Es total. Solo hay tranquilidad aquí en la calle porque la casa por lo menos está en ebullición con la cantidad de parientes, familiares y los preparativos para esta boda. Estamos acompañando a los novios desde las 9 de la mañana en este 18 de septiembre y donde se ha preparado además esta carreta para que se puedan mover los novios. ¡Uy! ¡Pobre! Debe estar más nervioso. Siempre estaba presente que pasamos con una iglesia, pero... Creo que a veces iba a llegar tan tarde. ¡Mata! ¡Estoyendo pelas! ¡Mena la hora, hombre! Este va a romper la tradición, pues se supone que el novio tiene que pagar la novia pero esta vez va a ser al plus. No, compadre, usted tiene que tener mi apoya. Usted tiene que dar mi apoya. Así como vamos. Ya, porque todo va a ir así. Está, chau. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquila que está ahí ahora. Ahí viene. ¡Ay, bravo! ¿Estás listo, no? No. ¿Cómo no? Dijam, hay que tener un momento para arrepentirte. No, hombre, vamos a ir. ¿Seguro? Seguro, seguro. ¿Mi comadre estaba a punto? ¿Yo puedo? No. No pasa nada. Dijo, total, tiene el sonidito, dijo. Ahora, ahora, chame, ¿estás lista? ¿Entró al baño? Sí, ya. Bien. Chau. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Fuera tu novia! Oye, ¿me van a grabar cuando me estoy cambiando? No, no, no. No. ¡Fuera! No, no lo tenía niña. A este casetín, dicen que funcione. ¡Ay! ¡Alto aquí! ¡Soy lo cojorde, weón! ¿Esta es de cremita? No, no. Está todo bien. ¿Está bien? Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí no me caigo. ¡Ay! Ya, como el chavo. ¿Estoy abierta? El vestido no te va a caer. En el segundo nomás. Apúrate. En el más apretado. Abajo. Apúrate. Abajo, tío. Claro. Abajo, hijo. Oye, ¿ustedes, parcito? ¿Van a una fiesta, de mi frase o a un casamiento? ¿Usted el traje te salió complicado o es que no está acostumbrado? No. ¿Vale? 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 Dos, diez. La liga falta. ¿Ahí abajo se fijas una barba? Era una barba. Tírate para acá, no dame la risa. ¿Depues arreglamos? Pero, ¿qué pudiste hacer que viniera un güero a ir a obrar, güey? A ir a obrar, güey. ¿Justo ahora a obrar, güey? No, va a empezar a obrar. Esto voy a obrar. ¿Estás hablando el tiro con la iglesia, ah? Perdíate. ¿Y el nervio? No, si voy a tener que ir, güey. Ah, voy a tener que ir. ¿Ves que es negra? Sí, es una bolsa negra. ¿La encontró? Mamá, tú, en mi pantalón, ese que estaba aquí en el barquito. ¿Dónde aparece la liga? Madre y abuela, te dije, tenés que ver. ¿Cómo no te vas a salir? Ahí salí. Esperando. Yo creo que ya la liga no aparece. Son las ocho días, además. Papito. Apulse, que ya estamos en la hora. Un poquito. Aquí está, ¿viste? ¿Y otro? ¿Sí? ¿Dónde estaba? Ya, eso lo tengo que poner aquí, ¿o no? En esa bolsita. ¿En esa bolsa? ¿Dónde? ¿Metía dónde? Ahí, en mi pantalón. ¿Dónde? ¿Y aquí andaba con él? Ya. Ya. Una araña gigante. Ocho veinte. Oiga, tío. ¿Me puedes llevar para... ¿Sabe de quién me voy a cazar? Abre, ¿dónde está Cristina? Ah, usted. ¿Y anda con los regalitos? Sí. Espera. ¿Es para... ¿Es para mí? No. Me voy a llevar para arriba que voy a cazar un oro. ¿Me llevo por última vez? Vale, compadre. Vamos. Y después va a venir el señor Molina. ¿Ves? ¡Ay, mi amigo! ¡Qué padre! Bueno, compadre. El amigo lo va a seguir, compañero, poniendo ese dedo guaso. Vecino de siempre, de chiquitito. Viviamos juntos. ¿Qué es que hay que ir a chancho? Hola, señora. ¿Vos tenés mi tía? No, no, no. ¿Qué es lo más, señora? Bonito de guaso, buena. Vale. ¿De más los callos? Ya tengo uno, ya los pueblitos. Oye, Emma. O sea, ¿dónde me dejó la mascarilla? ¿Qué es yo de ella? ¿Qué es yo de ella? ¿Qué es yo de ella? ¿Se va a quedar frío? Ya, tu mamá. Ya, vamos. Ya, y si va, a tu mamá, ya. Está bien. Nos vemos de nuevo, compadre. Que te vaya bien, hermano. Que te vaya bien, papito. Suyate. Gracias, hermano. Ya, vale, compadre. Un aplauso, muy bien. ¡Bravo, novio! Un aplauso, muy bien. Un aplauso, muy bien. Un aplauso. Un aplauso, muy bien. Muchas gracias. ¿Y la novia? ¿Quiere la gloria? Ojalá que no se arrepienta. Ojalá que no. Sí, está en camino, ¿no? Sí, está en camino, ya venía en camino. Esperamos. Se me olvidó todo. ¿Qué cosa se ha perdido? Y yo tengo que estar con mi mamita. Sí, entro aquí, mi padrino, ¿dónde me espera? Yo le pregunto a Ángel y le tengo que preguntar dónde me van a esperar a mi padrino. Los padrinos ya van a estar ahí esperando. Ya van a estar ahí esperando. Tú entras entonces con tu mamá y esperas ahí detrás de esas dos hiles que están para ustedes. Ahí lo recibes a la novia y pasa en la sentadera. Sí, ok. Sí. ¿Qué puede ser? Marita, te falta una parte preciosa de tu matrimonio. Toda la ceremonia, todas las fiestas lo van a pasar increíble. Pero por sobre todo, el matrimonio es un momento de compromiso con el otro. Yo te quiero invitar de inmediato. A ver, ¿con qué se compromete Cristian contigo? Marita, estoy a punto de partir a la iglesia. Estoy muy nerviosa y ansioso. Siento una alegría inmensa en mi corazón. Es peladito. Primero que nada, yo me comprometo a hacer más cariño y pasar contigo. Porque igual he estado un poquito descariñada. Amarte para toda la vida que estigamos viejita, como siempre hemos pensado. Mi compromiso es siempre serte fiel, cuidarte y quererte y amarte el resto de mi vida. En la buena siempre y en la mala siempre. Lleva o no llueva. Yo voy a estar ahí contigo. El otro se te fiel. Sí, lo hacía en todo caso. Sí. Y a ser buena esposa y una buena madre. Te amo mucho, amor mío. ¿Qué le pareció más? Muy bonito. Te amo mucho, amor, Sida. Te espero en la iglesia, princesa. Chao. Te amo. Hijito es contento. Por qué, mira. No se puede esperar nada más de ella. Ella es la mujer que... Perfecta. Es el amor de Vivía. Le damos un aplauso a la novia. Vamos a ver. No estamos en el campo chileno, estamos en la comuna de La Florida. En un 18 de septiembre, celebrando un matrimonio que, como ven ustedes, es espectacular. Con todos los toques, con la carreta, con los trajes, además. Más tradicionales de nuestro país. Y ellos comienzan a vivir una etapa bellísima de sus vidas. Es el matrimonio de Cristian y Marita. Ven, 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 mujer hermosa, ven que te quiero contar mil cosas maravillosas y un beso te quiero dar. Espera, de pie. Y cuando entres la manita ahí, se recibe. Pero tranquilo. Un besito. Vamos, vamos, vamos. Ya, pues. Si no, pues si no hay que llorar. Para esto hay que reírse. Sí, sí. Sí. Porque tú eres para mí la razón de mi existir. Y la novia, ¿qué es algo de la novia? Este incertio va a ser inolvidable para todos. Especialmente para nosotros. Se me olvidó todo lo que tienen que hacer del trayecto de aquí en Guayau. Los padrinos tienen que estar ahí adelante, así es. Y la recibimos para que tú llegas a la tierra. ¿O no? Ay, por favor, ayúdenme. Ya, vamos entrando, chiquillos, vamos entrando. Que viene la novia. Ya, 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 ya. Debo en medio taquito. Oye, para el tránsito. Oye. Ya seguimos con esta historia. Mientras tanto, libera la belleza que hay en ti con la línea Satinell de Phillips. Conoce toda la línea en depilación de Satinell de Phillips. Ahora podrás tener tus piernas suaves por más tiempo, eliminando desde la raíz hasta los vellos más cortos, e incluso aquellos que la cera no puede sacar. Libera la belleza de tus piernas con Satinell de Phillips. Phillips. Sense and Simplicity. Ya seguimos con nuestra historia. Mientras tanto, abre tus sentidos, porque el claro trae para ti su exclusiva Blackberry Pro Flip. La primera Blackberry Clamshell del mundo y es de Claro. Conéctate desde cualquier lugar a Facebook, Messenger y Google y activa además hasta 10 cuentas en tu correo. Ve por tu Blackberry Flip y así estarás ayudando a la Teletón este 28 y 29 de noviembre. Gracias a ti podemos seguir. Porque con Claro, claro que tienes más. ¡Gracias! 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 Esperas de pie y cuando entre la rueda ahí... Pero tranquilo. Un besito y... ¡Vamos, vamos, vamos! Ya, pues... Si no, pues si no hay que llorar. Para esto hay que reírse, caligarse. Porque tú eres para mí, la razón de mi existir... ¿Y la novia? ¿Qué es algo de la novia? Este 18 va a ser inolvidable para todos. Y también es para nosotros. Se me olvidó todo lo que tenía que hacer del trayecto aquí en Bajau. Los padrinos tienen que estar ahí adelante, así es. Y ahora sí, para que tú llegas a la tierra. ¿O no? Ay, por favor, ayúdenme. Ya, vamos entrando, chiquillos, vamos entrando. ¡Que viene la novia! Ella... Ya es todo para mí. Te prometo estar tranquilo cuando nos casemos. Ni yo mismo me lo creo que llegará el día. Nuestro amor junto al altar que me ensambia alegría. Y tu inquieto corazón. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Más contento está el novio que va a dormir con ella. No, 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 no. ¡Gracias! Atención noves, casi conmigo les tiene la parada una gran sorpresa, queremos ver cuánto se conoce y remiamos por ello, le haremos tres preguntas, tres preguntas, tres, si coinciden en dos de sus respuestas, ganarán una fabulosa, luna de miel en Buenos Aires para que disfruten los dos, comidas y se arrenajen. En un nuevo hotel de la capital argentina. Ya, vamos, tapamos, la tapamos. ¡Marita, marita! ¡Ay, no escucha nada! Dígame, ¿cuál? ¿Perdón? Es el helado favorito de Marita. ¿El sabor? Rápido, rápido. ¿El sabor? Eh... ¡Vamos, vamos, vamos! Luz, vamos con el paso del ron. Luz, vamos con el paso del ron. ¿Ya? ¿Escucharon? ¡Ah, qué tira! ¡Paso, paso! Ya... ¡Ay, qué pasó! Se acabó el lodo. Marita. ¿Cuál? ¿Tu helado favorito de sabor? ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa el rojo en los ojos? ¡Sí! ¡Baja! ¡Baja! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¿Todavía no ganas? Son tres preguntas. Dos respuestas correctas. Lleva una. Vamos a tratar de los equipos de arruño. ¿Cuánto? ¿Cuánto ahí? ¿Me escuchan? A ver. Marito. Además de Santiago, ¿en qué ciudad de China le gustaría vivir a Cristiano? Marito. Relájate, relájate. Relájate, relájate. Relájate, relájate. Cristiano. Puerto Vales. ¿Estás segura? Puerto Vales. ¡Estás segura! Buenas tardes, Cristiano. ¡Ven, ya! Dígame, amigo. Dígame, Pancho. Además de Santiago, ¿en qué ciudad de China le gustaría vivir? Ciudad. Oye, ¿has visto la esposa? Embalazada, tengo que marcar la X. Ya, ¿qué? Ya, ¿qué? Ya, ¿qué? Ya, ¿qué? ¿Lo has visto la madre por ahí dentro? ¿Sí? No lo miré, no lo miré. Espérate. Cinco, cuatro, tres, dos... Marito. Marito. Además de Santiago, ¿en qué ciudad de China le gustaría vivir a Cristiano? Marito. Relájate, relájate. Relájate, relájate. Relájate, relájate. Cristiano. Puerto Vales. Estás segura. Estás segura. Estás segura. Dígame, amigo. Dígame, Pancho. Además de Santiago, ¿en qué ciudad de China te gustaría vivir? Ciudad. ¿Mi ciudad de China, ¿por qué? No, no, no. Puerto Varas. ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¿Se ven lindo? ¡Ahora me vas a ver cómo yo sirvo! ¿Que no te llega la regla? ¡Ya! ¡Gracias! Creo que es también el escritor de la sala que va a venir a su prestadora. Ya, pero necesito que se lo podáis. ¿Si? ¿Si? De verdad. No, de verdad. ¡Que bueno! ¡Ya! ¡Ya voy! Te amo mucho. Yo también te amo. Yo tengo una paquita de esa casa. ¡Alo, alo, alo! Por favor, su atención. Muchas gracias. Esta es una sorpresa que te tengo para ti, mi amor. Mi amor, esta es una canción que... te la digo con todo mi amor por ti. Eres muy importante para mí y... quiero que la escuches con mucha atención. ¡Ay, la canción! ¡Ay, la canción! ¡Ay, la canción! ¡Ay, la canción! ¡Ay! Ay, la canción! ¡Ay! ¡Ay! ¡Otra, otra, otra! Muchas gracias por ser partícipe de ULTRA AMOR. Les doy las gracias y... ¡Viva Chile, mierda! ¡Viva Chile, mierda! ¡No, es que nadie nos está viendo! ¡No! ¡Oye! Estamos las dos horas aquí, con nadie sabe esto. ¡Te he perdido la novia! ¡Uy! ¡Y eso sí que es! ¡Al huevo! ¡Al huevo! ¡Al huevo! ¡Al huevo! ¡Al huevo! ¡Hay que buscarla! ¡No lo mire! ¡No lo mire! ¡Esperate! ¡Celular! 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 ¡Ya! ¡Vamos a ver! ¡Para, espérate! ¡Celular! ¡Celular! ¡No hay! ¡Pues no respiro la novia! ¡Ay! ¡Pero no se nota! ¡Es todo raro que no se nota! ¡No te he perdido la novia! ¡Casa! ¡Todo de la novia! ¡Se te perdió! ¡Dos minutos! ¡Una línea azul aparecerá en la ventana de control para mostrar que la prueba ha sido! ¡No! ¡Que la prueba ha funcionado! ¡Esto no marcó nada vos! ¡Ni menos! ¡Ni más! ¡Claro! ¡Si, Loreta! ¡Vas a preocuparte! ¡La primera noche! ¡Si! ¡Fue con el otro! ¡El otro! ¡El otro! ¡Los típicos! ¡Los típicos amigos! ¡Ese es! ¡No lo hice muy bien! ¡No lo hice! ¡Ya trae eso que es de gotitas! ¡No! ¡Si es lo mismo! ¡Es lo mismo! Pero... ¡Ahí salió! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira cómo está! ¡Así y así! ¡Mira! ¡Embarazada! ¡Ay! ¡Una cruz! ¡Si! ¡Si está ahí! ¡Si está ahí! ¡Ya tenéis que ir a dar la sorpresa! ¡No! ¡Si está! ¡Si está! ¡Si está! ¡Si está! ¡Ay que me lo tenéis que ir a dar! ¡Es una vaca! ¡Es una vaca! ¡Es una vaca! ¡Es una vaca! ¡Así es como llega el novato! ¡Ya no! ¡Si tenéis que estar tranquila! ¡Si! 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 ¡Ya vamos! ¡Ya! ¡Vamos! Tranquila nomás! ¡Si! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al novio mi sabidme! ¡¡Uno! ¡Es unaleye! Y una sorpresa, para usted, que hay que sanar la ojita, pero en serio, sin abrirlo. Vaya tan feliz de que ya después se va a ver. ¡Uy! Una cega al rogar, mijito. ¿Qué es lo que es? A ver, el quinto miembro de nuestra familia. Ahora, los documentos. ¿Qué significa esto? Con un beso de amor, nos unimos por siempre, tú y yo. Eternamente juntos. Eternamente juntos. Han pasado justo dos meses desde que se realizó el matrimonio y venimos a ver cómo estaban Marita y Cristian. Parece que las cosas no están del todo bien, al menos como nosotros quisiéramos. Vamos. ¿Cómo estás, Diego? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Ahí estamos? Sigue empezando las penas. ¿Penas? Sí, ahora. Han pasado justo dos meses desde que se realizó el matrimonio y venimos a ver cómo estaban Marita y Cristian. Parece que las cosas no están del todo bien, al menos como nosotros quisiéramos. Vamos. ¿Cómo está, Diego? Bien, ¿y tú? Bien. Ahí estamos. Vamos, ¿eh? Sigue pasando las penas. ¿Penas? Sí, hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Adiónde? ¿Me estás desanimado? Un poquito tratando de pasar las penas. Ya un poquito mejor ya. Sí. Entonces nos pasó ya, tú tenemos mucho tiempo ya malo. ¿Qué fue lo que pasó? Que perdí la... al bebé. Lo perdí. ¿Cómo fue ese proceso para usted? Ahí fue. Ahí fue. ¿Qué es lo que pasa? Triste. 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 Sí, fuerte. Igual que para los chicos, igual porque estábamos con la universidad. Y que fue un mes, pero tan emocionada porque empezamos a comprar pañales, cosas. Era el lexito, más emocionado. Y así le pasó la pena, ¿sí? ¿Qué papi? ¿Y qué dijo el médico? Que teníamos que ponerle bueno. Teníamos que empezar a recuperarlo porque si no, luego quedara chacado el resto de la vida. No, es que el vídeo nosotros es tener unos 15. ¿15? Sí, 15. ¿15 niños? Sí, 15. 15 hermanitos más. Ya, pero aquí viene la pregunta más importante. ¿Lo han seguido intentando? Todos los días, va. Y ahora que estoy haciendo un pololo, llego del pololo y a ponerle al tiro. Ya, o sea, otro hijo hay un arcío, sí, pronto, si Dios quiere y está a la mano. Dios sabe. Dios aquí. Dios sabe cuánto. Dios sabe. Dios sabe todos los días. Y Dios sabe por qué también. Sí. Hay que tirar por río nomás. Hay que estar mejor. Hay que estar más de ánimo también. Sí, hay que ir. Hay que ir. No, pero yo estoy esperando con él. ¿Y venís por el alto rato tú o no? ¿Por el alto rato? Sí. No, de visita. Sí, ay, qué bueno. Quiero saber, tenemos que ir a ponerle las pelas. Bueno, un gusto haberlo visto. Un gusto haber estado con usted. Me retiro. Yo que tú. ¿Te quieres ir conmigo mejor? Chao. Chao. De aquí a la Navidad tenemos que tener una sorpresa hecha. El regalo del viejito Pascuero. El viejito Pascuero. Sí, vamos a hacer un regalito. Echan darle el viejito Pascuero. Está bueno. Está lindo. ¿Y esto dónde lo sacaron? Me lo mandaron de España unos tíos que ahora están presos. La banda de los mazas. Oye, ¿sobró algo de la torta? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto rato? Después le empezó a salir como un color. La pasta empezó a tomar un color distinto. Verde. Sí, como verde, sí, como verde. Está rico, sí. Ni que realmente los quesos los venden con... Marita, ¿y cómo va el tema de la velocería? No, ya no. ¿Lo veis? Mira. Debajo ya. De matricar. Sí. Debajo. Tengo que bajar para poder tener guapo. Si no como, no puedo. En el embarazo. ¿Estáis comiendo? ¿Pero por ahora? Yo digo, no, tengo que cuidarme. Tengo que cuidarme. Ya, yo le digo, besitos para Arturo. ¿Besitos para Arturo? La tía. La tía. ¿Qué pasa? ¿Qué parte de la tierra me hace? Arturo, ya, Arturo, Arturo, yo contigo para todo. ¡Vámonos por esta vieja! Ya, chicos, sé que tienen cosas que hacer. ¿Me voy? Ya, pues. Ya, te voy a ir a lanzar. Que te vaya bien y que salga todo bien. Oye, usted, si quiere me acompaño. Vamos a hacer algunas cosas. ¿Qué quieres que haces tú? No. 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 No.